Mi Dios cómo te va Hace varios meses que me alejé de ti Y como masoquista hoy regreso ante ti Para decirte que ya me cansé Y quiero regresar a tus brazos otra vez Mi intención no fue negarte Tampoco quise olvidarte En este roto corazón me traicionó una y otra vez Solo quiero regresar y comenzar hoy desde cero Y esta vez será real, seré sincero Esos tú serás primero Lo pasado es pasado, ya lo olvidé Jesús contigo comienzo Y esta vez cuando llueva no correré Pelearé esta batalla contigo Serás mi refugio Todo lo que necesito Yo lo encuentro en ti Yo lo encuentro en ti Si me caigo, me levantas Mis heridas, tu amor sana Eres todo para mí Mi Dios cómo te va Hace varios meses que me alejé de ti Y como masoquista hoy regreso ante ti Para decirte que ya me cansé Y quiero regresar a tus brazos otra vez Que no fue mi intención negarte Tampoco quise olvidarte Pero en este roto corazón me traicionó una y otra vez Solo quiero regresar y comenzar hoy desde cero Y esta vez será real Y esta vez será real, seré sincero Esos tú serás primero Esos tú serás primero Si, Jesús tú serás primero ¡Suscríbete al canal!